Bueno, la verdad es que hoy por el tiempo estamos pensando suspender esta actividad pero después pensamos que ya las flores ya estaban todas preparadas así que comenzamos un poquitito más tarde pero se está desarrollando en forma muy ordenada los chicos trabajaron muy bien y están saliendo trabajos muy bonitos ¿Ha costado conseguir las flores a los chicos? Yo creo que no, en este momento no, no nos plantearon que les faltaban flores si bien tendríamos que haber organizado ya el 20 de septiembre pero teníamos que esperar un poquito para que los chicos se vacunen entonces por eso es que organizamos en esta fecha pero no, no les ha costado conseguir flores Bueno, la última vez que se realizó el concurso de alfombras florales fue en el 2019, ¿no? Sí, en el 2019 fue la última jornada que realizamos las alfombras florales ¿En esta oportunidad es una presentación de alfombras o sigue siendo un concurso? Sigue siendo un concurso como hace 32 años, o sea que la temática es la misma hay un grupo de jurados que está integrado por profesores que ellos se evalúan, dan un puntaje a las alfombras y bueno, después vamos a ver la ganadora Bueno, ¿cómo ha sido el nivel de entusiasmo de parte de los chicos a considerar todo lo que ha pasado esta pandemia, no? Sí, sí, estaban muy, muy entusiasmados y hoy fíjate con toda la lluvia estaban todos acá muy temprano, ya muy entusiasmados para realizar esta actividad Bueno, ¿cuántas alfombras se han armado? 16 alfombras, salió una del turno noche y después todas el turno mañana y tarde ¿Los diseños elegidos por los chicos? Y la verdad es que mirando ahora las alfombras prácticamente casi terminadas los diseños salieron muy, muy bonitos Todas las alfombras tienen unos diseños exclusivos, vamos a decir ¿Hasta qué hora estará abierto el Boxing? Y hasta las 21 y 30 Bueno, hay un protocolo, están las docentes ahí con alcohol en mano Sí, sí, están las docentes que bueno, toman la temperatura y ponen alcohol en gel a la gente, a los visitantes pero todos están pudiendo visitar la muestra de alfombras florales ¿Cuándo se sabrá el resultado de este concurso? Y yo calculo que para las 9 ya tendremos todos los jurados que van a votar y bueno, ya podemos, no sé si hoy decirles, pero bueno, creo que el lunes ya va a salir quienes son las alfombras ganadoras Bueno, ¿habrá algún tipo de premio para los ganadores? Sí, sí, tenemos programados premios para los ganadores Justamente estamos recibiendo donaciones de parte de la municipalidad, de los gremios, docentes y de particulares también que están donándonos premios